El misterio de los sismos en México, parte 3. Número 2. Las profecías y las maldiciones. Algunas personas creen que existe una especie de maldición o ciclo profético en septiembre, que tiene raíces esotéricas o místicas, especialmente vinculado con el 19 de septiembre, fecha en la que ocurrieron los terremotos del 85 y del 2017. Según esta teoría, los dioses antiguos de la cultura mexicana están enojados por la destrucción del ecosistema, dejando claro que la naturaleza misma recuerda y actúa de manera cíclica. Número 3. Simulacros y coincidencias. Otra de las teorías que obtuvo adeptos en redes sociales sostiene que los simulacros anuales de protección civil que se realizan el 19 de septiembre en conmemoración del terremoto de 1985 podrían tener alguna influencia para desencadenar terremotos. Según los creyentes de esta teoría, si un determinado número de personas creen y manifiestan y todos tienen el mismo pensamiento, ocurrirá lo que la multitud está pensando. Sin embargo, esta idea es más una creencia popular, dado que hoy no hay evidencia que respalde la relación entre los simulacros y las energías de los sismos. ¡Gracias! ¡Gracias!